Viva la tristeza, viva el dolor, viva lo que siento cuando estamos los dos Viva la sedad y viva el miedo, viva lo que siento cada vez que te veo Viva el terrorismo, viva la guerra, viva tener todo y echarlo por tierra Viva el presidente, viva el gobierno, gracias a vosotros para ser el tema Viva, 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 lo bajo de las penas, tal vez hay quien pueda Y a la mierda con esta mierda, y a la mierda con esta mierda, y a la mierda con esta mierda Viva la justicia que arrasa este mundo, viva lo que siento cuando estamos los dos Viva la violencia, viva la ira, viva tu mirada llena de mentiras Viva la oficina, viva el trabajo, solo de pensando me vengo abajo Viva la miseria, viva la muerte, viva cada hora que paso sin vente Viva, 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 viva lo bajo que nos queda Viva el terrorismo, viva, lo bajo de las penas, tal vez hay quien pueda La mierda con esta mierda, a la mierda con esta mierda A la mierda con esta mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda